... Bueno, seguimos el concierto y ahora como buen concierto de año nuevo que se precie cualquier gala de José Luis Moreno y nosotros tampoco vamos a ser menos que nosotros aquí tenemos para dar caña y no parar tenemos muchos artistas invitados que no han podido venir, claro pero tenemos su música no pasa nada, no pasa nada porque nos lo vamos a pasar igual de bien y ahora viene el turno de un grupo maravilloso que todos conocéis que sé que vais a cantar, no hace falta que yo lo diga de música pop español tuvo un auge muy grande en los 80, 90 ¡Ay! ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? Con todos vosotros el Grupo Mecano